Domingo 4 de julio 14 durante el año Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo Por eso les dijo Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos Y él se asombraba de su falta de fe Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!